Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amigo ha estado entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Comí del fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia No lo volvería a hacer más No lo volvería a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Oh, qué maravilla, chiquilla, de verdad es fenomenal, ¿eh? Nos ha encantado, ¿eh? Estamos todos, nos has dejado a todos así ennubilados Ese clásico en la voz de Joana, ¿eh? ¿Ha sido difícil o no? No ¿No? No No te ha costado nada ¿Y el disco cómo va? Yo tengo aquí el disco, ¿eh? El disco va de maravilla, ¿eh? Pues sí, es un disco muy bonito Y me lo ha producido Jesús Bola Que ha sido un gustazo trabajar con él Porque, bueno, como músico y como profesional Todo el mundo sabe lo que ha hecho, ¿no? Pero trabajar con él y recibir Esa sabiduría que él tiene Y esa... Con el cariño con el que me ha tratado Y sabiendo tanto, ¿no? Pero como que se te pone a tu altura Y ha sido un verdadero gustazo Yo quisiera preguntarle a Joana ¿Cómo es posible que esté cada día más guapa? ¿Cómo es posible que tenga más fuerza en la voz? ¿Cómo es posible que comunique más todavía Año tras año? ¿Cuál es el truco? ¿El amor? ¿La familia? ¿Qué es eso? ¿La comida? ¿El deporte? ¿Eh? Yo creo que es un... ¿Un poco de todo? Sí, es un poquito de todo Hay más de amor que de familia Más deporte que... Fistifistli Bueno ¿Y de proyectos aparte del disco? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de Joana en este momento? ¿Qué es lo que estamos preparando? Pues preparando la presentación en Sevilla Que será en primavera Ya veremos más datos Muy pronto, muy pronto Y bueno, empezar a cerrar ya la gira de conciertos Bueno, pues yo te invito a que te quedes a la cena con nosotros Si quieres ¿Vale? Hombre, por favor Y tenemos que escucharlo un poquito más todavía Porque nos ha sabido a poco, ¿verdad? Cortito, cortito ¡Qué bien! ¡Ha cantado!